Hola, hola Juli, hola Jice, hola a todos los chicos que están ahí en el estudio. La pasión mundialista ha llegado a todas partes, ha abarcado cosas que son realmente impensadas, hasta inclusive el helado. La pasión por el mundial también llegó al helado y justamente desde que comenzó el mundial a la fecha es el sabor más vendido. Se llama La Escaloneta y lo tomaron muchas heladerías artesanales, lo prepararon y aseguran que es el más elegido. Estoy con Nelly acá en una heladería de Godoy Cruz y me va a contar cómo se prepara y lo estamos viendo también, se ve riquísimo. Hola, Nelly. Buenas tardes. Mirá, es un helado hecho a base de dulce de leche, tiene chocolate blanco y galletita crocante. ¡Qué rico! Esa mezcla queda muy agradable al paladar, entonces lo eligen mucho los adultos y también los chicos. ¿Se prenden también los adultos? Sí, los adultos les encantan. ¿Lo toman por curiosidad o después que vienen dicen es el mejor, es más rico? Y no sé, pero yo trato de hacérselo probar. Dime dos, por favor, yo se lo pago. ¿Querés que te dé una cosa? Yo les digo a la gente, porque viste que la curiosidad es importante, entonces les digo, próbalo. Si no te gusta, no te lo doy. La mayoría de la gente lo prueba y le encanta. ¡Ah, qué bueno eso! ¡Qué gusto tiene! Se ha vendido un montón. Se ha vendido mucho. ¿Qué gusto tiene? Me preguntan los chicos. Y la mezcla del dulce de leche con el crocante queda muy rico. ¿El crocante y la galletita misma del cucurucha? Pero está embebida en el chocolate blanco. Entonces la mezcla es espectacular. ¿Y el chocolate blanco cómo se le coloca? Se derrite y se agrega la galletita dentro, se hace esa mezcla y se va sembrando en el helado. O sea, se mezcla el dulce de leche con el chocolate más las galletas, queda delicioso. Queda riquísima. ¿Y el crocante de perdura de la galleta? Sí, porque el chocolate impermeabiliza la galleta. Entonces no deja que la humedad del helado entre a la galleta, entonces queda crocante permanente. No se ablanda. No va a ser el más vendido. Escúchenme, el dulce... Claro, no se ablandan. El dulce de leche tradicionalmente es el favorito, el que más se vende, ¿no es cierto, Nelly? Sí. El chocolate y el dulce de leche. Claro, son los clásicos. Pero imagínate si... Ah, permiso. Yo me llevo este y este se lo guardamos a Pablo. Terminó acá la nota, ¿no? Claro, me parece. Lo vamos a tener por... Gracias, Silvia. Me lo va a tener Nelly, gracias. Porque tiene que seguir atendiendo, pobre. Tenés que probarlo. No, aparte si lo vemos bien. Tenés que probarlo para decirnos a ver... Lo voy a probar, sí. ¿Pero en vivo? Sí, obvio, claramente. No te voy a poder llevar, Gisela, porque se me va a derretir. No, pero en una cosita así esa tengo por. Por supuesto, a Gisela llevarle para que pruebe. ¿Sabes lo que dice Nelly? Claro. Sí, probarlo y te va a encantar. Lo que pasa es que no es dietético, eso es indudable. No importa, no. No es mucho de lo diet. Es Sofía Fernández la de lo diet. ¿Te gustó vos? Está delicioso. ¡Qué rico! Las chicas dicen que se engorda. No, no engorda. Muy bien, ahí está. No engorda, chicas. Hay que disfrutar. ¿Lo va a mandar a Imacio también? Por supuesto, te mandamos un kilo para que lo prueben. ¿Les alcanza? Sí, por supuesto. Agradecele mucho. Silvi, una cortita. ¿Cómo se les ocurrió poner la escaloneta que estaban muy emocionados con el Mundial? ¿Qué hizo que le dijeran, bueno, le vamos a poner así? Claro. Bueno, ¿cómo surgió el nombre de la escaloneta? Eso fue una creación de los heladeros artesanales en Buenos Aires. El dulce leche, que sería el dulce típico de la Argentina, se les ocurrió hacer esta mezcla. Ah, muy bien. A nivel nacional, entonces existen todos los heladeros artesanales, se prendieron con la idea. Todos los que estamos en la Asociación de Heladeros Artesanales hacemos este gusto. Yo le voy a ser sincera, el suyo es el más rico. ¡Ay, qué lindo! Me voy a poner ancha y el que fabrica también. Bueno, muchas gracias, Nelly. Muy buena onda a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias también a usted. Le salió perfecto. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Les agradecemos un montón, les llevamos el heladito para que disfruten de esta tarde y seguimos con la pasión del Mundial mostrándoles las cosas que uno llega a hacer cuando el amor es tan grande como el que tenemos por la selección argentina.